¿Qué es el esfuerzo republicano? No podemos traer la segunda república a España del siglo XXI. Por tanto, la idea republicana, los principios republicanos son muy antiguos e informaron a la primera y segunda república. Son propuestas políticas, propuestas económicas, propuestas contra el paro y eso hay que construirlo. Por tanto, yo le digo a los colectivos republicanos que no pierdan tanto tiempo en hablar de la segunda república y que se preparen para traer la tercera, porque hay un riesgo. En cualquier momento, los poderes que realmente mandan en España crean que Juan Carlos y la monarquía ya no les sirve y traerán una república pequeña de juguete y así los que solamente han ido sacando la bandera tricolor creerán que han conseguido traer la república. La república tiene que tener contenido, idea, proyecto para afrontar los problemas de hoy. Si la memoria no me falla, tanto la primera república en su breve espacio de tiempo que fueron diez meses, pero conocimos el proyecto de los republicanos federales y la segunda república, dedicaron un espacio importante a la cultura y también a los problemas laborales. Por tanto, la tercera república tiene que basarse en los derechos humanos y la carta de la tierra. Es que los derechos humanos, frente a lo que piensa la derecha y alguna izquierda distraída, tiene a partir de su artículo 22 el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a que la mujer cobre lo mismo que el hombre cuando hace el mismo trabajo, el derecho de la jurisdicción universal. Eso debe ser la tercera república, la separación de la iglesia y del Estado, una política de austeridad, que se acaben las obras faraónicas, que tanto dinero se pierde para hacer aeropuertos que no sirven, para hacer monumentos totalmente estériles. Tiene que hablar de democracia radical, mucho más participativa y mecanismos hay y se van exponiendo. Tiene que plantear a ver si recomponemos y creamos el concepto España desde una concepción federal y sobre todo tiene que hacer girar su política exterior a Iberoamérica. No podemos quedarnos anclados solamente en Europa. Nosotros, por lengua, por historia y además porque nos interesa incluso económicamente, tendremos que vincularnos a Iberoamérica. Bueno, el problema que tú planteas es con qué materia contamos, con qué ladrillos. Pues ahora yo me dirijo a todos los colectivos republicanos que hay en España. Hay multitud de ateneos, de colectivos, de asambleas y de personas que se confiesen republicanos y que cuando llega el 14 de abril salen a la calle, cogen la bandera tricolor, gritan vivas a la república y se van a su casa. Bueno, pues esos, en vez de irse a su casa, dediquen el esfuerzo a proponer qué república quieren. El libro este no pretende tener la razón, pero ¿por qué no lo cogen y ven los siete ejes que yo he propuesto? O saquen otros. Pero yo les pido, por favor, a los republicanos de este país que de una vez por todas se dejen de estar mirando tanto a la segunda república, porque ese trabajo es estéril. No sirve para nada. Perdonadme que sea tan duro. Hay que construir la tercera. Y con ellos se cuenta. Porque si ellos no construyen la república, la república no la va a traer la derecha. Gracias.